Puedo recibir varios reportes al medio arroba Clisco Noticias, donde informaron a ciudadanos sobre el pésimo y la pésima imagen de las bancas que daban en el zócalo de la ciudad del municipio de Clisco, Puebla. Nos dimos a la cita de trasladarnos y verificar dicho reporte. Acaba de sacar durante nuestro recorrido, encontramos que las bancas se encontrarán deterioradas y también se encontrarán totalmente sucias por las aves que desplazan esas cales sobre de ellas. La pregunta es, ¿cómo imagen urbana o asimismo el ingeniero José Luis Galías Iberra, el del mismo municipio, permite que esto esté pasando en pleno zócalo de la ciudad? Cuando hace unas horas, ya hace unos días, también habría invitado a gente a que se integrara y a que visitara el mismo municipio. ¿Cómo va a recibirlos con estas pésimas bancas que dan un mal aspecto para el municipio en lugar de que los mismos asistentes den buenos comentarios del mismo lugar? Con imágenes de Ángel Mario Martínez Calvo y con información de Miguel Morales para Clisco Noticias. Recuerda que estamos al pendiente de tus reportes en el 2221-985840 y 244-106-2551. Recuerda que también estamos en redes sociales, en Facebook y nos encontrarás como Miguel Morales, en Twitter como arroba Clisco Noticias y en YouTube como Clisco Noticias.